Lo que sabemos de la guerra de las Malvinas es que fue un conflicto de tres meses que enemistó a Argentina con la corona inglesa en un momento estratégico para la dictadura militar. Lo que siempre hemos sabido es que en una guerra tienes que escoger estar de un bando o del otro, pero tal vez lo que no sabían es que durante las Malvinas un médico creó un tercer bando, el de la vida. Soy Laura Guate González y este es el lado B. Richard Tadeus Jolly siempre quiso ser doctor, estudió en Londres y se convirtió en médico interno, luego en cirujano de guerra para la Marina Real inglesa. Así acompañó varias campañas y sería un médico cualquiera, de no ser por lo que hizo en 1982. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Para entonces, Jolly era un cirujano experimentado en la tercera brigada. Llegó a la isla un 2 de abril y montó su hospital temporal en un matadero de ovejas abandonado. Jolly solo tenía un lema para ese hospital, todos los heridos deben sobrevivir. Después de varios días pintó un letrero en letras rojas, mayúsculas, sobre la débil pared blanca de la entrada. Decía, máquina verde y roja de salvar vidas. Lo que quería decir es que allí se salvaban todos los soldados, sin importar el color de su uniforme. Días después, el piloto argentino Carlos Alberto Tomba llegó herido al hospital y terminó siendo traductor de sus compatriotas. Suena como un traductor entre la muerte y la vida, ¿no? La historia oficial dice que en el hospital de Jolly se salvaron 580 hombres, de los cuales 200 fueron argentinos. También cuenta que cuando hubo la necesidad, los gauchos donaron sangre para salvar soldados ingleses. En una entrevista a Sky, el cirujano, dijo. Fuimos estrechados hasta el límite. La guerra es un mal necesario para el cual las naciones deben estar preparadas, para defender lo propio. Lo que me irrita es que costó la vida de 253 de mis amigos aclarar que esta guerra y sus causas estaban erradas. Creemos que esto quedó sentado para siempre, pero si volviera a ocurrir, lo volvería a hacer. Al regresar del conflicto, Rick Jolly recibió la orden del imperio británico por su mérito. 17 años después, fue a Buenos Aires y recibió la orden de mayo también al mérito. Se reencontró con 50 soldados argentinos que salvó y están agradecidos con él para siempre. Richard Jolly falleció el pasado 13 de enero a los 71 años. Fue el primer militar en ser condecorado por ambos bandos de la guerra y demostró para siempre que en un conflicto luchar por la vida es la única verdad. A lo mejor este lado B de la guerra hoy nos parece más verdadero que su lado A. Soy Laura Guate González y este es el lado B.